Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Empezamos la tutoría número 4 de nuestra Asignatura de Política Social del segundo curso de Grado de Trabajo Social en este segundo cuatrimestre del segundo año de COVID. Bueno, a ver si se va ya, por favor. Ya están anunciando algunas universidades que van a reactivar el tema de la presencialidad. Por ahora en la UNED de Sevilla no nos ha llegado ningún rumor de esto de que se vaya a poder activar la presencialidad. Seguiríamos online o en el momento en que nos digan que podemos retornar a esta normalidad mixta de presencialidad y virtualidad y de conexión y demás, pues deberíais emitir, evidentemente, desde la propia sede de la UNED en Sevilla y emitiríamos igual y grabaríamos las sesiones o intentaríamos grabarlas de la misma manera para que todo el mundo pudiera acceder a las sesiones, ¿vale? Bueno, estábamos dando el segundo tema de nuestro temario que ya sabéis que por el libro es el tema 3, ¿vale? Que estábamos viendo nosotros precisamente en ese tema 3 el tema del estado de bienestar desde una perspectiva, ¿no? De evolución desde sus orígenes hasta el objetivo de desarrollo sostenible y lo que se considera o se denomina el bitata, ¿vale? Creo que nos habíamos quedado, habíamos estado viendo una serie de conceptos, os voy a ya poner directamente a proyectar el PowerPoint que tengo yo aquí en pantalla, habíamos estado viendo ya algunos conceptos como son precisamente la política social, conceptos de política social y habíamos visto pequeños elementos, ¿no? O pinceladas que son verdad las que nos conectan con ese concepto de política social. Habíamos visto también, creo recordar, el concepto de servicios sociales, no, no habíamos visto el concepto de servicios sociales o por lo menos yo no lo recuerdo. Bueno, en el libro también habla de los servicios sociales, ¿vale? Los servicios sociales, ya lo conocéis también, son ese conjunto de servicios, acciones y prestaciones dirigidos a promover el bienestar social a los ciudadanos a través de información, prevención, promoción, atención y ayuda, evidentemente, a personas, grupos y comunidades vulnerables. Ya sabéis que uno de los principales contextos, el principal contexto de empleabilidad de los trabajadores sociales y que el segundo contexto de empleabilidad, creo que esto lo dije, es precisamente el ámbito sanitario, ¿vale? El sector sanitario. Pero en cualquier caso para nosotros un elemento de referencia. Suponen una respuesta, evidentemente, también ante cualquier situación de necesidad de individuales, familiares, sociales y comunitarias. Vale, recuerdo que estuve explicando precisamente esto, ¿no? En comparación con la seguridad social y veíamos cómo la asistencia social o los servicios sociales iban a atender a ese conjunto de población que se nos quedaba fuera del sistema de protección de la propia seguridad social, ¿vale? Entre otras cuestiones. Evidentemente, es mucho más complejo y mucho más amplio esto que estábamos mencionando. Vale, y habíamos visto también, o habíamos empezado a hablar precisamente sobre el tema de los desafíos que se enfrenta el estado de bienestar, ¿vale? Dentro de esos desafíos del estado de bienestar, uno de ellos muy, muy importante, es precisamente el fenómeno de la globalización, ¿vale? Y decíamos, creo recordar también, que supuso la aparición de mercados o elementos que van más allá de la frontera, ¿vale? Van más allá de lo transnacional, de lo nacional. Y decíamos, recordad que un estado de bienestar es un estado, es decir, está circunscrito a un ámbito geográfico territorial que regula y normativiza, ¿vale? Para dar bienestar a los ciudadanos que están dentro de ese territorio. Y en base a eso regula, legisla y argumenta y sobre todo, atentos a esto, hace un control de la economía. Esto es muy importante. Hay una frase de Giner de los Ríos, que yo la tengo puesta en mi despacho de Lola Vida, que dice que para ser libre al hombre hay que ser esclava a la economía, o no es más que esto. Es decir, para tú poder realmente darle a las personas, a los seres humanos, determinada dignidad y determinado bienestar, lo mejor es que se controle la economía en vez de dejarla a su libre al medio, porque la economía en lo que nunca va a pensar es en las personas, ¿vale? Va a pensar en parámetros más de tipo capitalista, ¿vale? Que es el tema de acumulación. Eso es importante. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que con la globalización nos saltamos este filtro. La economía ha sido muy inteligente, ¿vale? Los mercados y los parámetros económicos ya desde los años 70, con la crisis del 73, la denominada crisis del petróleo, que fue técnicamente lo que Anissi, David Anissi, un economista muy interesante, que os recomiendo que leáis, Anissi, ¿eh? De un libro que se llama Creadores de escasez, una maravilla económica, ya tiene sus años, pero explica perfectamente esa crisis de oferta que llevó a la destrucción del estado de bienestar, ¿vale? Yo os lo recomiendo, de verdad, pero no para la asignatura, por favor, que ya tenéis bastante que estudiar, sino esa lectura chula o complementaria que podéis hacer en verano si os mola el tema, vamos, si no puedo leer otra cosa, pero yo os lo recomiendo. Pero técnicamente es esto, si la globalización, evidentemente, al saltarse esto hace que los estados pierdan mucha fuerza, mucha capacidad, ¿vale? De hecho, ahora para cualquier cosa tenemos que sustentarnos lo que diga la Unión Europea, los denominados mercados. Los mercados están contentos, descontentos con tal situación del gobierno, si los mercados no votan, no son democracia. Los que tienen que estar contentos y descontentos con una acción de un político, ¿vale?, o de un gobierno, son sus ciudadanos, son sus votantes y son a los que se debe, ¿vale? Recordad que los políticos están donde están porque nosotros se lo toleramos y se lo permitimos a cambio de que nos cuiden y miren por nosotros, por todo, no por los mercados, los mercados aquí no son nadie, ¿vale? Lo digo porque hay veces que damos por normal cosas que de normales no tienen nada y además puentean. Creo que estuve el otro día hablando un poco de si nosotros votásemos, ¿no?, a los representantes de la ONU o del Fondo Monetario Internacional, que ojalá fueran organismos democráticos que no lo son. Bueno, otro desafío que tienen, evidentemente, es la gran recesión internacional y la respuesta europea que se ha dado. La recesión internacional, no hay una, había mucha, pero realmente, de hecho, una de recesión gordísima, recesión en economía es un periodo de que cae la economía porque cae, se destruye empleo, se destruye producción, se destruye consumo, no hay crecimiento económico, se lo llamamos recesión económica. Ha habido varias, y la crisis del 73, crisis del petróleo, que es mal llamada, crisis del petróleo, aunque se inicia con ella, va a ser bastante importante. Es verdad que la última, esta última que hemos tenido, que se inicia en 2008, 2009, 2008 más bien, que tenemos ahí con la caída del Lehman Brothers como detonante, pero no causante, porque esto tiene otros elementos, otros parámetros más importantes, se produce una gran recesión internacional. Esa recesión va a generar mucho cuestionamiento, dice el libro, una crisis, un cuestionamiento de las sociedades del propio estado de bienestar. Esto es una pasada, porque, fijaros, en vez de cuestionarte el sistema económico, como diciendo, mira, este sistema económico está mal montado, se abondan burbujas, hay una inflación horrorosa, determinados elementos tienen un impacto de la economía no real sobre la economía real. Esto habría que redefinirlo, habría que cambiarlo, habría que quitar esos elementos y disociarlos de la empleabilidad. En vez de plantearnos temas de este tipo, temas de política fiscal, en vez de replantearnos el sistema de donde cojea, lo que hacemos es cuestionarnos lo social. Y es lo que ha hecho la crisis. O sea, la crisis, en vez de delimitar o limitar o controlar más lo económico, le ha dado más fuerza. De hecho, las ayudas económicas que se dieron no fueron a las personas en la crisis, se dieron a los bancos. Qué desesperante. Oye, si se hubiesen dado esos miles de millones a la gente, ¿qué hubiese hecho la gente con ellos? Pues hubiera gastado, hubiera reactivado la economía. Pero así de claro, ¿eh? La gente con dinero lo que hace es gastar. Y gastar es consumir. Consumir es mover economía. Y mover economía es aumentar empleo, producción, ingresos en los estados por vía de impuestos, por compra, por... ¿Vale? Es una economía keynesiana. No hubiese estado chulo que se hubiesen repartido millones a la gente, pero así directamente, sin más nada ni más nada. Crisis y cuestionamiento de lo social es lo que se ha obtenido. Es decir, evidentemente, si se cuestiona lo social, porque es lo que ha generado más, sí, fiaros que la atención social y la preocupación por lo social desde lo público y desde lo privado cae. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿Vale? Por tanto, el impacto es tremendo. Fiaros las situaciones que nosotros encontramos de pobreza. No me voy a meter en la situación COVID, sino hasta llegar a COVID, ¿vale? Por no meterle la variable COVID, cómo había empeorado la calidad del empleo, temas sociales, la brecha entre ricos y pobres, el empobrecimiento general de la clase media, el empobrecimiento general del trabajador. Sabería que hay un nuevo tipo de pobre en España, que es el pobre trabajador. Pensaba que antiguamente decía si trabajas ya ni pobre, el trabajo te quita de la pobreza. No, 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 ya no. Hay trabajo que está trabajando desde sol a sol o más, ¿vale? Y con los ingresos no te da para pagar la factura, para comer, para la medicina, para tu niño, para el libro, para no sé cuánto. No te da para pagar. Entonces, es un nuevo tipo de pobre, casi esclavo, ¿vale? Aquí hablamos de lo social y el empleo. Evidentemente ha salido muy, muy, muy mal parado. Es lo peor de la crisis que nosotros hemos vivido. Además, le añadimos el tema del COVID como para más INRI. Con lo cual, ahora justificamos que la cosa está muy mala por el COVID, pero es que antes, en la situación pre-COVID, desde el punto de vista de los trabajadores sociales, era ya insostenible y horroroso, ¿vale? En Europa, ¿por qué es peor que en Estados Unidos? Pues por las políticas europeas. La respuesta europea fue una política económica de ahorro, que se llama, o de contención del gasto, o, horrorosa la palabra, austeridad, ¿vale? Esto sonará de ese tiempo, aplicada aquí en España de manera férrea, pero que llegó como contrapartida a otro tipo de política, que fue la del norteamericano. La norteamericana lo primero que hizo fue gastar, generar mucho gasto desde la administración pública del Estado. ¿Qué pasa? Que la crisis allí duró meses y la crisis en Europa duró años y si nos vamos a los países menos mejores dentro del punto económico y laboral europeo, que son la esfera mediterránea, pues ya hay, realmente es que todavía no nos hemos enterado en España de que hemos salido de esa crisis, ¿vale? Cuando ya estamos en la COVID-19, vamos juntando una crisis detrás de otra, ¿vale? Ya digo, son elementos que los tenéis ahí para reflexionar, para trabajarlo en el término, ¿no? Es verdad que en Estados Unidos ha habido una mejor respuesta ante la crisis, pero tienen peores políticas de protección social y que en Europa, pues es verdad que ha habido mejores políticas de protección social, tienen Estados de bienestar bastante más desarrollados que el norteamericano, bastante, pero respuestas económicas han sido realmente muy, 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 muy erradas. Cuidado, que eso no significa que la economía haya ido mal, significa que la economía ha ido muy bien para unos cuantos muy concretos, que podéis ver quiénes se han enriquecido, qué empresa han facturado más, qué banca ha facturado más, banca. Recordad que a la banca es a quien nosotros le ayudamos y le damos millones, ¿vale? Esos millones, ojalá viniesen de vuelta alguna vez. Retos y medio a largo plazo también, pues evidentemente el tema de la financiación, ¿vale? Ya enlazamos con esto, el libro dice, oye, mira, para que haya estado bienestar tiene que haber fuente económica, fuente de dinero, ¿vale? El estado bienestar se basa precisamente en el principio, os dice el libro, muy acertadamente, el principio de redistribución de la riqueza. Claro, si es un principio de redistribución de la riqueza, significa tener, coger o tomar de donde hay, ¿vale? Para poner donde no hay, ¿vale? Esto es redistribuir la riqueza. ¿Quién lo va a ver muy bien? Pues quien reciba. ¿Quién lo va a ver muy mal? Pues quien aporta, ¿vale? Esto es como todo, ¿vale? Si yo soy una persona inmensamente rica y yo tengo que aportar dinero y más que otra persona, pues yo lo veo mal, ¿vale? Porque es mi dinero, yo considero que es mío. Ese dinero va para una cosa que se llama gasto. Gasto, qué feo la palabra. En verdad se llamaría inversión social, pero lo llamamos gasto, ¿vale? Es una inversión social, ¿vale? Pero ese gasto, claro, el que lo recibe dice, ay, pues yo lo veo muy bien, ¿por qué? Porque no tengo para comer, no tengo para llevar mi niño al colegio, si una persona mayor y necesita una pensión, este colegio público necesita tener maestros, este sitio donde hay médicos, hay los médicos para que pagarle el suerdo. Se va entendiendo, es decir, esos elementos, esos trasfases de política de bienestar se basan precisamente en un principio de redistribución de riqueza. Pero la gran crisis financiera, os pone el libro y se ha puesto, como supuesto, un empobrecimiento de la población y un aumento de las desigualdades sociales. Es decir, ese elemento de financiación no se ha aportado. ¿Por qué? Porque, fijaros, el sustento principal de los estados de bienestar viene siendo la clase media. La clase media, ¿qué le ha pasado durante la crisis? Porque se ha empobrecido. Se ha empobrecido o ha caído en el desempleo. Es decir, quienes más aportan, quienes más aportan son los del medio. Esa clase media se ha fragmentado y ha sufrido mucho, con lo cual deja de aportar porque ahora están en la clase de abajo y ahora se convierten en personas demandantes de ayuda. ¿Qué le ocurre al sistema? Pues que ingresa menos, pero tiene que aportar más. ¿Qué le está ocurriendo a los bancos de alimentos? En España, los bancos de alimentos, que cada dos por tres tienen que hacer llamadas de socorro, porque es que han visto ampliar muchísimo, muchísimo, muchísimo la demanda de alimentos y cada vez ven menos ingresos de alimentos. Es un problema gravísimo. Con eso, con todo lo social, ¿vale? Tema de pensiones, tema de lo que tú quieras, ¿vale? Esos elementos están ahí, tienen que ver con la financiación. ¿El problema? Pues evidentemente es que son las fuentes de financiación, se basan, como os pongo aquí, en la clase media, que es la trabajadora. Claro, resulta muy difícil. Si tú a la clase media la tratas mal, la clase media no te puede sostener el sistema. Pero es que además es redistribución. Se supone que a mayor cantidad de ingresos, más aportación económica. Pero esto tiene una serie de reglas que nos molan. Y os voy a explicar por qué. Por ejemplo, yo, yo soy funcionario. Yo pago un 23, 24, 25% de mis ingresos, sin contar lo que yo compre, que tiene un IVA. Yo no estoy contando todo tipo de impuestos. Solamente ese, que tiene que ver sobre mis ingresos. Eso a mí, evidentemente, me lo retienen directamente de nómina. A mí no me llega a ser dinero de la vida. Pero yo entiendo que está muy bien puesto. ¿Por qué? Pues porque, mire usted, yo tengo familias que son personas mayores que son pensionistas. Me parece divino. Y yo tengo niños. Mi niño va a colegios públicos. En mi colegio público, pues yo pienso que parte de mi dinero, pienso, que va para pagarle eso. Y mi calle tiene una farola. Y yo pienso que esa farola, pues también se ha pagado de ahí. Y yo pienso que yo cojo una carretera para ir a trabajar. Y también, cuando yo me pongo malo, pues voy a un médico que está allí, que también saldrá de mis impuestos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ahora voy a poner un caso. Yo entiendo que la gente que tenga salarios más bajos pague menos impuestos. O si no tiene salario, evidentemente no puede pagar impuestos. Ahora nos vamos para arriba. Y a mí se me queda cara de tonto. ¿Por qué? Pues porque me entero que la banca española paga el 7% de sus ingresos. A ver, espérate, Baristo. ¿Tú pagar el 23% y tu banco pagar 7%? Sí, señor. De tus ingresos. Por ley. No es ilegal, ¿eh? Esto es lo divertido del sistema. Que nada de esto que yo os cuento es ilegal. Entonces es legal. Claro que es legal. Pero no es moral. Pagar 7%. ¿Usted pague el 23%? Yo no digo que yo pague el 7%, ¿eh? Yo sigo pagando lo mismo. Yo estoy de acuerdo donde paga mis impuestos. Porque sé donde pienso que van. ¿Vale? Pero que paguen todos los que tengan que pagar lo mismo. El 23%. Pues la banca que pague el 23%. Que pague el 23% de sus impuestos. Toda la banca coopere a nivel nacional. ¿Vale? Las grandes fortunas. Grandes fortunas. Che, las grandes fortunas pagaran un montón. El 1%. El 1%. Las grandes fortunas pagaran el 1%. Sí, el 1%. Y no estoy contando lo que se va afuera, ¿eh? Evasión fiscal, paraísos fiscales. De nadie. Ni de banca, ni de grandes fortunas. Porque como no lo sé, lo intuyo. ¿Vale? Sino de lo que declaran en España. De lo que se declara en España, el 1%. ¿Se va entendiendo? Entonces, tú dices, hombre, si pagar 23%, la banca, por ejemplo, las grandes fortunas, pagaran lo mismo que yo, ¿eh? En el ciclo hace media. Oye, el sistema de pensiones se sostiene. Y los colegios públicos. Y los médicos también. No sé si me estoy explicando. Bueno, si son elementos que te pueden llamar la atención. Entonces, el gran reto, os pongo aquí, es una adecuada política fiscal. O sea, el gran reto de la financiación realmente pasa porque, de verdad, se haga una revisión fiscal en condiciones y todo el mundo pague. De los que tengan que pagar, paguen en proporción a lo que deben de pagar. Fijaros si esto es importante. Hay un estudio publicado de este año. De este año en Estados Unidos. No recuerdo la universidad, pero a veces lo localizo. Creo que lo tengo publicado en mi red de LinkedIn. ¿Vale? Si queréis buscarlo por ahí, porque estas cosas solo publicas, solo rápidamente compartirlas para los colegas profesionales y docentes, investigadores, donde el estudio demuestra que a más impuestos pagan o pagasen, que no funciona así en los países, quitando algunos países nórdicos europeos que lo tienen mejor regulado que nosotros, a más pagasen. Pagasen las grandes fortunas mundiales, grandes, gran empresa, grandes, 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 fortuna, bancas, etcétera, etcétera, más ganarían ellos. ¿Por qué? Pues porque ese trasvase de dinero iría directamente a las clases que ahora mismo no pueden consumir. Se va entendiendo. Y ese trasvase de dinero, además de generarle a esas clases más humildes, un beneficio, ¿vale? Y sacarlo de esa condición de pobreza, los convierte en consumidores. Imaginaros todas las personas mayores como estaban antes, sin pensiones. Entonces, esa gente, aparte de que se morirían, no se podrían sostener y sería una carga insoportable para las familias, ¿vale? Como pasa en muchos países donde no hay pensiones y tendrían que trabajar hasta que se mueren, ¿vale? Aparte de eso, no serían consumidores. Fiar ahora lo que supone todas las personas mayores con sus correspondientes pensiones gastando dinero todos los meses. Contribuyen al desarrollo económico y ¿a dónde va el dinero? Pues va al sistema capitalista. Es decir, vas a las mismas manos. Banca, gran empresa, grandes fortunas porque son, el sistema está montado para que el fujo de capital vaya para ellos. A más, dice este estudio, este estudio, ¿eh? norteamericano. Más impuestos pagados en esas clases pudientes, más se enriquecerían. Pero claro, el sistema capitalista y las clases que tienen mucho capital ven a corto plazo. A mí me va a costar dinero, yo voy a poner dinero y eso ¿cuánto me da? ¿En cuánto tiempo me da? Uy, yo no espero tanto. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista se basa en la acumulación rápida y brusca y pronta de dinero de capital y todo lo que no sea eso no me interesa. ¿Vale? Pues evidentemente por eso es tan importante encorsetar la economía y controlar los elementos económicos. Bueno, lo vamos a dejar ahí, ese estudio a veces lo localizo y os lo comparto y si no ya digo en la red mía por ahí lo tengo compartido. Retos también, pues evidentemente es la cuestión de género. El tema de la feminización es muy importante. Además, fíjate, ahora hemos tenido aquí el día 8 de marzo el tema de la feminización del mercado de trabajo con todas las variantes y características que eso tiene. ¿Por qué se pone aquí como elemento sobre la mesa? Porque impacta en elementos de conciliación y en elementos de bajar la natalidad, pero además impacta también de otra manera. Es decir, si la mujer deja de tener el rol esencial del cuidado, por ejemplo, de las personas dependientes, quien las cuida, ¿cómo se sostienen con el sistema? Si vosotros vais a la propia ley de dependencia y de creación del sistema de la ley de dependencia en la declaración de intenciones inicial que tiene la ley de dependencia española, habla justamente de estos cambios sociales y demográficos y especialmente los cambios en el tema de la mujer en la incorporación del trabajo. Cómo esos roles se van rompiendo y deben de ser suplidos o deben de ser complementados por el Estado de bienestar. La cuestión de género tiene muchas variables, muchos elementos interesantes, pero uno de ellos en términos de impacto al Estado de bienestar viene reflejado en los comentarios que vais a ver vosotros por ahí y vais a poder analizar en la lectura del libro. Más cuestiones que tienen impacto, claro, estos son cambios demográficos, cambios demográficos. Hemos visto el tema de género, pero el tema de edad es igualmente importante, sin querer antes se nos ha cruzado la longevidad y el envejecimiento poblacional. Fijaros, hace unos años esto se veía muy bien, es decir, antes de 2008 yo hablaba con mis alumnos y les decía, a ver, los estudios de expansión de trabajo que se sitúan en la Unión Europea para los próximos años, esto era antes de la crisis, se prevén situaciones de pleno empleo. Recordad que eran épocas donde se necesitaba un montón de manos de obra externa inmigrante para sostener muchos sectores de la economía española, que sin esa mano de obra se hubiesen caído, ¿vale? ¿Por qué? Por un envejecimiento poblacional. Si vosotros miréis la propia pirámide poblacional española, la clase, la población activa cada vez va siendo menos porque va envejeciendo y necesitamos por abajo una regeneración y esa regeneración precisamente tendría que venir de la mano de la población foránea o extranjera porque no habría otro sistema de otra manera sin contar otras revoluciones como las revoluciones institucionales, tecnológicas, robóticas, que también están por venir. Pero en principio era un buen futuro a corto o medio plazo. ¿Qué ocurrió? Bueno, la crisis de 2008, 2009, etcétera, etcétera, y esto se frena y se cae. Pero en principio era el enfoque. Pero tiene como contrapartida el propio envejecimiento poblacional. ¿Por qué? Un envejecimiento poblacional implica que en términos generales para una sociedad que no deje morir a sus mayores es precisamente el aumento de los gastos de salud. Va asociado al paso de los años. ¿Vale? ¿Significa que más enfermedades más padecimientos tiene? No necesariamente, pero si hay una regularidad, ¿vale? Una linealidad en esto que estamos hablando, es decir, conforme va pasando el tiempo, ¿vale? Se incrementa la necesidad de atención en salud de las personas. Igualmente, disminución de la población joven para trabajar. Y aquí os pongo, o es que no hay empleo, porque precisamente el ejemplo que os he puesto antes era que esa disminución generaría políticas de pleno empleo. Pero es que aquí, por ejemplo, la disminución de la población joven para trabajar, además de que no la estamos colocando, tampoco están cotizando y tampoco están aportando la ayuda al sistema de pensiones. Todas estas poblaciones de personas mayores que no se tienen por qué morir van a seguir cumpliendo años, van a pasar a ser pensionistas y a partir de ahí una serie de años de esperanza de vida larga, siendo pensionistas que necesitan sustentarse de pensiones que ya han cotizado años previos. Bueno, pues se supone que ahora el sistema debería de ponerse a mano de obra abajo, darle empleo, buenos salarios, con buenas cotizaciones para mantener el sistema. Claro, el sistema te está diciendo que es un problema poblacional, pero si nosotros somos universitarios y leemos un poquito más allá, el problema de pensiones no es un problema de población, es un problema de trabajo, porque el sistema de pensiones español, no todos se hacen igual, se basa en el sostenimiento de empleo de las clases medias y de las edades medias, la población media. No están cogiendo otra fuente de financiación, cuidado que hay mucho más dinero, esto solamente es la cotización de la clase trabajadora, es ridículo en comparación con el capital que hay en España y en otros países que ya hace tiempo no financia las pensiones vinculadas al tema de trabajo, ¿por qué? Porque el tema de trabajo es inestable y las pensiones se tienen que regularizar, lo hacen vía presupuesto general del Estado, porque hay dinero y no tiene que ser específicamente, exclusivamente sustentado sobre el tema de cotizaciones laborales. De hecho, las cotizaciones laborales sostenían pensiones y muchas otras pensiones, no solamente las de las personas mayores, de jubilación, etcétera, con lo cual se está creando ahora mismo normativa para regular esto y quitarlo, porque claro, llega un momento en que la carga de sostenimiento del sistema es en un bloque de población muy específico, muy concreto, que son de esa población en edad de trabajar, los que están trabajando, pero de los que están trabajando, los que están trabajando en unas determinadas condiciones y además esas determinadas condiciones que les permiten, perdón, unos márgenes de cotización. Claro, todo lo demás no se está contando, en España hay muchos flujos de capital, muchos flujos de dinero que no se utiliza para pagar, por ejemplo, gastos sociales, ¿vale? Ni nadie os lo cuenta, pero está ahí. El libro también plantea el problema de que los trabajadores sostén a las clases dependientes, ¿vale? Que viene, en verdad, estilando una cosa con la otra, pero no lleva, no plantea desgraciadamente alternativas como en otros lugares del mundo, es decir, yo he explicado que hay países que han desvinculado la financiación de las pensiones de las personas mayores a la cotización de los trabajadores en activo, ¿vale? en empleo, contratado, sino que la hacen vía presupuestos generales. Esa es una fuente de financiación estatal indistintamente como vaya al mercado de trabajo se puede garantizar o se va a garantizar porque hay capital para garantizar perfectamente esas pensiones y recordar que el sostenimiento de las pensiones genera muchísima más riqueza. Aquí no lo estamos dando pero en otras asignaturas de macroeconomía de la UNED o en cualquier asignatura económica los estudios marcan que a cada dólar está hecho en dólares, a cada dólar que invierte un Estado o un gobierno en gasto social o en pensiones o inversión de este tipo recibirá 10. O sea, esto no es una tontería, ¿vale? Pero claro, esto hay gente con las miras muy cortas, ¿vale? Desgraciadamente. Bueno, por otro lado, ya con esto nos vamos dejando el tema 3. Los apartados 4, 5, 6 no tienen ningún problema entonces le hacéis una lecturita a tenda a partir de la página 108 siguiente y tiráis para adelante y sin ningún problema, ¿vale? Si tenéis dudas de esa lectura o de las cuestiones que trabaja en ese tema pues rápidamente me lo comentáis, ¿vale? Bueno, vamos a empezar el tema nuevo. Vamos a empezar el tema nuevo y para ello nos vamos a ir al apasionante mundo del tema 4. Vamos a ver, el tema 4 os lo voy a proyectar por aquí. Es el tercer tema que nosotros damos en la asignatura, ¿vale? Es el tercer tema que nosotros damos en la asignatura pero por el libro es el tema 4, ¿vale? Se llama tema 4 política social e ideología debate entre las ideas de justicia, libertad, igualdad y ciudadanía. Bueno, es un tema, este tema no estaba de ninguna forma en el manual anterior ni en la asignatura del año pasado ni en los libros ni materiales que se trabajaron el año pasado. Es bastante bueno, es un poco denso, ¿vale? Porque al ser el tema de ideología pues evidentemente se trabaja un bastante enfoque y diferentes sensibilidades y autores y demás que vais a tener que leer con cierta paciencia o dedicación pero no es difícil de comprender, ¿vale? Sobre todo con las indicaciones que vamos a ir dando que os van a servir para poder enfocar bien la temática y tirar para adelante perfectamente, ¿vale? Bueno, vamos ahí viendo, bueno, lo primero que hace el libro es un recorrido por el fenómeno del cambio social y la política social y qué grandes hitos o elementos importantes se han podido producir. Lo hace desde el enfoque de la propia política social, ¿vale? La política social, ya sabéis, ya la hemos definido, sabemos lo que es la política social, tiene una evolución histórica y tiene un transcurrir, ¿vale? que evidentemente pues va parejo a determinadas circunstancias históricas y determinadas circunstancias geográficas. También esto lo conocéis y que hace que en unos países pues sean diferentes, tengan ritmos distintos y que en el mismo país pues se vayan dando situaciones también en referencia a la política social pues de evolución, cambios, transformación, una vez sepa mejor y otra vez, como hemos visto en estas últimas décadas pues desgraciadamente para peor en algunos casos. En el caso español está la cosa un poquito irregular. Bien, bueno, en la política social surge, el libro va a marcar diferentes momentos, hemos dicho, en el contexto de las revoluciones industriales. Estamos hablando en los siglos XVIII, siglo XIX, de esto hemos explicado harto, una barbaridad en el tema 1 y diste una asignatura en primero de trabajo social de la UNED que se llamaba Estado y Sistema de Bienestar donde dimos esto y también la asignatura de orígenes del trabajo social donde también la evolución del trabajo social donde también se trabajó mucho este tipo de elementos. Son cuestiones que tienen que ver con la revolución industrial. Recordad que la revolución industrial le cambiará las sociedades, ¿vale? En muchos sentidos, pero uno de ellos va a ser el impacto social que va a tener esa nueva sociedad que se basa precisamente en esa organización fabril de producción que tiene que ver con esas máquinas, que tiene que ver con esos centros que se llaman fábricas, que tiene que ver con una serie de personas que no trabajan pero controlan los sistemas de producción y un montón de gente que no controla los sistemas de producción pero que trabajan para esas personas y el excedente de su trabajo se genera en beneficio que van para esas manos. Estamos hablando del propio sistema capitalista ejemplificado en las revoluciones industriales. Como elemento paralelo, ¿vale? Va a tener un impacto social en términos de creación de grandes bolsas de miseria y de necesidad como nunca antes en la historia de la humanidad se habían conocido. Si nunca había habido tanta miseria o tantos suburbios o slams, si estamos por ahí en tierra británica, como los que se crean durante las revoluciones industriales ni nunca tantas necesidades juntas en determinados espacios geográficos. Eso empobrecerá no solamente esos contextos de pobreza en las ciudades sino que también empobrecerá por ende las zonas rurales. Pensad que la industrialización expulsa manos de obra, que esas manos de obra son excedentes de manos de obra de unos sectores que van a la ciudad, que se acaban acabando en la fábrica. Esa producción abarata determinados costos y que hacen temas de prenda por todos los artesanos que vivían del tema de elaboración de prenda también destruyen empleo, destruyen que terminan en la fábrica. O sea, hay un movimiento generalizado pero ese movimiento generalizado no crea un bienestar social ni siquiera va a asociar a una clase media ni nada que se le parezca en sus principios. ¿Vale? Las clases medias funcionales que son este tipo de clases medias que van vinculadas al salario tendremos que esperar bastante hasta el fordismo los años 30, 1930, 40, 50 para empezar a ver el desarrollo este. ¿Vale? Entonces, fijaros, todo lo que hay antes es decir, trabajar en los sistemas de revolución industrial era vivir en situaciones muy parecidas a la esclavitud con un salario. ¿Vale? De hecho, esas personas que trabajaban en los sistemas de revoluciones industriales tienen un nombre o tenían un nombre que eran los el proletariado. ¿Qué son el proletariado? Pues el proletariado son los que viven de su prole. Es decir, aquellas familias que tenían mucha prole, muchos hijos, podían poner a trabajar en las fábricas a muchos hijos y se aseguraban unos determinados ingresos económicos. Entonces, la prole, ¿vale? Era una seguridad de que comían todos. Que era lo que estoy hablando. ¿Vale? Imaginaos la situación para tener ese nombre de proletariado. Surgen esas políticas sociales para dar respuesta, ¿vale? Pues estamos hablando de la historia de las políticas sociales, para dar respuesta a esas cuestiones sociales. Es decir, eso va a generar grandes bolsas de miseria que también van vinculadas a temas de problemas sanitarios, de salubridad, de delincuencia, ¡guau! ¿Vale? De todo lo que os podáis imaginar. Surgen para dar respuesta a las cuestiones sociales, demográficas y económicas emergentes. Pensad en el éxodo rural que hemos explicado, la pobreza urbana y el cambio de modelo productivo que sin querer hemos ido explicando a grandes líneas pero que las podéis leer perfectamente en el libro y si no, repasad un poquito de asignatura que ya habéis trocado. La política social va a recibir influencia, eso estamos en los inicios, de diferentes momentos ideológicos, recordad que estamos en un tema de pensamiento, ¿vale? Los principios pues van a ser los ilustrados, principios ilustrados de justicia, libertad, igualdad, relaborados, ¿vale? Dentro del contexto evidentemente de la ideología liberal y la ideología conservadora, estamos en los siglos XVIII y XIX con un montón de diferencia ideológica entre ambos conceptos, ¿vale? pero que nos van a ayudar. Es decir, lo primero que nosotros obtenemos de políticas sociales son políticas sociales basadas en los primeros liberales denominados humanizados, ¿vale? Y los conservadores que todavía plantean la intervención o la ayuda a los colectivos aunque sin cambios en el sistema, ¿vale? Si no, desde el punto de vista más asistencial, van hasta aquí en los principios, ¿vale? Ahí hay políticas sociales al estilo de la época. Estamos en los siglos XVIII, siglo XIX, pero van a ser elementos muy importantes. Pensad que aquí van a empezar a atisbarse todo lo que es el tema del reformismo social un poquito, los estados que van a empezar a intervenir tímidamente, pero todo eso empieza aquí a aislarse y a idearse y a pensarse, ¿vale? ¿Dónde va a haber una contestación potente? Bueno, pues cuando emergen los movimientos socialistas, ¿vale? Es decir, va a emerger un movimiento contrario. ¿Cuándo emergen los movimientos contrarios? Pues fijaros, los movimientos contrarios internos y externos a las propias sociedades industriales los crea la radicalización de los movimientos capitalistas y liberales. Es decir, cuando se deja la economía excesivamente libre, tiende a crear un montón de antagonistas, de opuestos, de gente descontenta. Dentro de los países, ¿quiénes van a estar descontentos? Los trabajadores o los proletariados. ¿Qué van a querer hacer? Sindicarse, crear los movimientos opuestos. Esos sindicatos, al principio estaban hasta armados y todo. Y la patronal también tenía pistoleros armados para matar a los otros. O sea, todo era, wow, una guerra. Pero esos sindicatos, lo que son una contestación a las situaciones tan precarias y tan indignas y tan malas que tiene la clase trabajadora. ¿Vale? Luego esto se legalizará ahí y esos mismos sindicatos crearán derechos sociales. ¿Vale? Que todos le daremos en los diferentes estados de bienestar. Pero para que veáis un poco. ¿Cuál es la otra contestación de los estados liberales, capitalistas, radicalizados, muy, muy, muy ceñidos a esa libertad económica donde es legítimo pisar al que haga falta para enriquecerte? Recordad que eso basta en la ideología de la época. ¿Vale? Ahí tenéis un montón de autores que luego veremos alguna cosita. Esos elementos nosotros los tenemos evidentemente en la contestación de los movimientos socialistas, los marxismos, los comunismos. ¡Wow! Ahí tenéis un montón. Pero todos ellos no surgen de la espontaneidad o de vamos a inventar algo nuevo. No. Surgen como una contestación o alternativa a un movimiento que es excesivamente árido, ¿vale? Un movimiento que es excesivamente duro, ¿vale? Con las personas, con los sujetos sociales, ¿vale? Y surgen alternativas, fiaros. Surgen como contestación interna a los sindicatos y como contestación externa a las ideologías alternativas al liberalismo opuestas y enemigas a ultranza, ¿vale? Esos elementos pues los vamos a tener en esa contestación. Todo esto se va a seguir matizando porque luego vendrá otra reelaboración más que van a ser los puntos intermedios. ¿Cuáles van a ser? Os ponen libres los paradigmas socialdemócratas. Ya estamos en el siglo XX. ¿Qué es esto? Decíamos, primero surgen los liberalismos, etcétera, etcétera, conservadurismo, por un lado. Estos se radicalizarán, crean los opuestos. Socialismo, marxismo, comunismo, contestación, ¡guau! ¿Vale? Y luego llega la socialdemocracia. ¿Dónde la ubicamos? En el medio. Esa socialdemocracia es liberal, que es capitalista, pero aplicando políticas de igualitarismo al estilo social y marxista. Se va entendiendo del socialismo y del marxismo. Se llama socialdemocracia. Es socialismo democrático, pero es una fusión. Esa socialdemocracia será el eje fundamental ideológico que va a sostener las políticas sociales del Estado del Bienestar. Y vive de la presión de sus opuestos. No sé si me estoy explicando. Es decir, estamos en plena guerra fría, ¿vale? Este bloque y este bloque se respetan. ¿Qué va a pasar cuando caiga el muro de Berlín? Cuando caiga el muro de Berlín, socialismo, marxismo, comunismo, y se deslegitime, era Gorbachev, recordad, esos años, ¿vale? Estamos ahí también en la era de la Zacher, wow, duro, duro, neoliberalismo puro, Reagan, muy duro, ¿vale? Todo eso cae, ¿vale? Esta vertiente liberal ya no tiene por qué respetar esto que está en medio. No tiene límite. ¿Qué hace? Se lo come con patata frita y surge neoliberalismo, nuevo liberalismo, hasta hoy hegemónico, ¿vale? Hasta hoy hegemónico. Lo digo porque vayáis enfocando las ideologías y qué es lo que va ocurriendo para que entendáis bien la lectura del tema. La política social se desarrollará a su máximo, como hemos explicado antes, con los estados de bienestar. Ya sabéis que más que eso no hemos inventado nada, ¿vale? Aquí estarían en esa confluencia ideológica o de ideas estarían cosas que ya conocéis. Voy a intentar no extenderme. Por ejemplo, las ideas económicas, ¿vale? o los postulados keynesianos, ¿vale? Esa política de gasto, inversión pública y recaudación y movimiento económico, motor económico protagonizado por los propios estados, sobre todo gasto, 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 inversión, 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 ¿vale? Pleno empleo, que va de la mano también de los paradigmas o de los elementos beberianos, del informe Beberi, que es la pata política. Recordad, crear un sistema que proteja todo como una seguridad, seguridad social, política de salud, de educación, que sean todas las grandes políticas sociales fundamentales del estado de bienestar, vinculado, tercera cosa, ideológicamente, a un estado de derecho, pero no de derecho solamente liberal, que también lo es, ¿vale? sino donde más esté la generación última de derechos que son los denominados derechos sociales, ¿vale? Ahí por eso siempre se mencionará Marshall, ¿vale? Son elementos muy, muy potentes, muy importantes, ¿vale? Que serían elementos que están ahí. Hay más, ¿vale? El libro menciona esto, pero muy importante el tema de la política, la forma de organización del trabajo fordista, el New Deal norteamericano que enseñó a contener la economía y controlarla, el fordismo que nos ayudó a crear las clases medias funcionales, o sea, hay un montón de más cosas, ¿vale? Pero todos esos elementos estarían ahí. Se consiguen, en cualquier caso, mecanismos, pone el libro garantistas y de integración de sectores de población excluidos y marginados, que serían mujer, fiar a mujer lo que es la realidad, es muy amplia, menores, toda la casuística que hay, minoría génica, etcétera, mayores, aquí podríamos entre lo que quisieran, ¿vale? Pero, evidentemente, son políticas sociales que tienen que ver con esa evolución, con esos planteamientos que nosotros estamos viendo, que son de pensar, que son ideológicos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Estamos en los años sin 40, 50, 60, a los 60 todavía ha estado bien estar, propiamente dicho, hasta los 70 no vamos a llegar a la crisis del estado de bienestar. ¿Qué ocurre en los últimos años del estado de bienestar desde el punto de vista ideológico? Que se produce una revolución de pensamientos, se reproduce una revolución en muchas cosas, ¿vale? En muchas cosas. Pero recordaros, hippies, ¿no? En los años 60, hay muchos cambios importantes. En los años 60 se redefine y fijaros, por ejemplo, al final de los 60, no lo vi en el libro, pero yo os lo he querido traer y buscar información, emergen los nuevos movimientos sociales, pongo el ejemplo del mayo del 68, ¿vale? Porque eso cambió radicalmente los movimientos sociales. Hasta entonces los movimientos sociales la base era, básicamente, los trabajadores con sindicatos que generaban mejoras que al final eran extensivas para toda la población, ¿vale? Aquí crean un nuevo movimiento con nuevas ideologías. Por ejemplo, surgen los feminismos, no los feminismos en términos de sufragistas, que me voy 100 años atrás, ¿vale? Sino feminismo. No solo los feminismos que ahora conocemos, sino los feminismos de base de tipo marxista, ¿vale? Es decir, la situación de la mujer la crea un colectivo dominante que son los hombres, ¿vale? Es el enfoque fuerte, ¿vale? Pero bueno, empiezan los feminismos de base ideológica fuerte, ¿vale? Anticolonialismo, el tema de la relación con las antiguas colonias, antirracismo, los movimientos racistas, fijaros todo lo que tiene que ver con la revolución negra de color que se produce en Estados Unidos y en otros sitios, ¿vale? Estamos hablando de muchas cosas muy importantes en esos años. El multiculturalismo, relativizar que tu cultura en el centro del universo es la mejor y es la única posible. Esto se empieza a gestar en los años 60. Todavía le queda todo esto que estoy contando muchísimo, ¿vale? Los ecologismos, ¿cierto? Todos estos movimientos se gestionan en torno a los años 60, ¿vale? Por eso digo, acordaros de los hippies, ecologistas, pacifistas, tolerantes, también tenían sus cosillas, pero si os dais cuenta son movimientos nuevos de base que cuestionan el sistema establecido y entonces ya buscan otros elementos. ¿En qué elemento o de qué forma generarán un impacto en las políticas sociales? Pues plantean el reconocimiento de las diferencias y hasta entonces no se habían dado. Antes eran personas mayores, las cubrimos con pensiones, los menores que vayan al colegio y que tengan no sé qué para comer, la mujer que tiene problemas de... tal, el joven que... ¡Pum! Ahora se plantean políticas sociales más de tipo inclusivo, es decir, vamos a tener en cuenta otros elementos de diferencia, no solamente el igualitarismo básico de esta bienestar, sino vamos a ver esos matices. Oye, si eres de diferente cultura, aquí tenemos que hacer políticas más específicas, si el problema es identitario, si el problema es... O sea, vamos a empezar a mirar las diferencias, ¿vale? Esto es muy importante, esto es como por ejemplo un caso, esto es real, ¿vale? Una familia que me decía, mira, a mí mi madre, de chica, dos hermanas, ¿no? Nos compraba siempre helado, y decía, ea, para que las dos seáis iguales, un helado para ti y otro helado para ti. Yo decía, bueno, ¿y cuál es el problema? Se pone que siempre los compraba de chocolate, y de cuál es el problema, se pone que a mí me gustaba de fresa. Claro, entonces, ¿un helado para ti de qué tipo? Vais viendo, entonces esto es buscar la diferencia, para todos, o que todos estén bien, pero a lo mejor no hay matices, a lo mejor en vez de chocolate te gusta amarelado de fresa, ¿no? Cosas de este tipo. Pero esos elementos no se empiezan a cuestionar hasta que hay una evolución, ¿vale? Un pospensamiento de las políticas sociales que se puede dar cuando hay un tiempo donde se están asegurando las bases mínimas de atención a las personas, ¿vale? Si estamos ya en la última parte del potente estado de bienestar, ¿vale? Entonces ya podemos mejorarlo, ¿vale? Incluso ya veréis, no lo vamos a dar aquí, evidentemente, pero el fordismo tiene en esos últimos años una cosa que se llama la escuela de relaciones humanas que será cuando la empresa mima, fíjalo, mima al trabajador, lo cuida como si fuera de la familia, ¿vale? Eso de que una persona dejaba un trabajo y lo heredaba a su hijo y venía a su hijo a trabajar por él, esto tiene que ver con la escuela de relaciones humanas que está gestado aquí. Esa conexión con el trabajador. Anda que guaca ahora. La empresa, es decir, tiene que ver, se entiende en una determinada época por donde hay un cuidado o hay una extensión de elementos que tienen que ver con un repensar, ¿vale? Bueno, la política social, ¿qué ocurre? porque entra en crisis. Desgraciadamente, llega a los años 70, 73 con la crisis del petróleo que técnicamente es una crisis de oferta. Si os parece bien lo que vamos a hacer, no quiero entrar en la crisis sino que lo que voy a hacer es que lo voy a dejar aquí un poco para que lo vayamos viendo y el próximo día iniciamos con este pensamiento qué ocurre en esa crisis aunque ya se supone que habéis leído del tema uno y de otras asignaturas, pero ubicamos un poco esas ideas, ¿vale? y a partir de aquí lanzamos, ¿vale? Hoy hemos avanzado bastante hemos terminado el tema 3 y vamos a empezar el tema 4 en verdad es tema 2 y el tema 3 pero bueno, eso es el tema 3 y el tema 4 por el libro y el próximo día nos reubicamos y damos más caña, ¿vale? Bueno, a ver, dudas o preguntas que tengáis de lo que hemos visto hasta aquí, por favor. Cualquier cuestión que me queráis plantear antes de que cerremos la sesión. Bueno, veo que más o menos está la cosa tranquilita. Bueno, cualquier cosa que necesitéis queda a vuestra disposición, ya sabéis, para mí siempre es un placer atenderos y estar con vosotros o con vosotras. Os deseo que tengáis una semana fantástica y que os vayan las cosas muy bien, por favor. Yo recuerdo que estamos ya dando un montón de material, esto, empezar a hacer vuestros esquemitas, vuestros resumens, vuestros planteamientos, ver modelos de examen, qué tipo de examen os puede caer, ¿vale? Este tipo de cositas porque evidentemente necesitáis ahí metiendo información en la cabeza porque son muchas cosas. Este tema, por ejemplo, es de esos temas que requieren un acercamiento, ¿vale? Una lectura buena y sobre todo hace buenos resúmenes para que os salgan bien los exámenes, ¿vale? Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, voy a cortar la grabación y nos vemos la semana que viene o deseo que tengáis una semana genial a todos. Hasta luego. Hasta luego.